Estamos en la cocina, listos, por supuesto, para preparar nuestros pasteles con nuestra receta. Espero que les guste. Mateo les tiene uno para todos los niños, porque esta receta es padrísima, él se la sabe. A ver, entonces, de un ratoncito vamos a hacer, ¿verdad? Brownie. Vamos a hacer un brownie. El de Mateo no es pastel, es un brownie. ¿Qué necesitamos, Mateo? Dos huevos. Dos huevos. Bien. ¿Una taza de harina o dos? Dos cucharadas de harina. Ah, dos cucharadas, perdón. Ahí va. Una, dos cucharadas de harina. ¿Y? Crema de avellana. Crema de... ¿Cuántas son? Dos cucharadas. Dos cucharadas. Muy bien. Ahí está metiendo. Y lo padre es que el brownie de Mateo, para todos los niños, es que lo puedes meter al microondas. ¿Cuánto tiempo lo metiste? Yo ayer cinco minutos. Ah, es que lo hizo ayer. Lo hizo de cinco minutos. A ver, ahí va una. ¿Son dos huevos o uno? Ya, metimos los dos, ¿no? Entonces, tienes que darle, 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 darle hasta que, ¿qué? Ya no tenga ruñas. Hasta que no tenga ruñas. Bien. Nosotros, el pastel de las mamás, vamos a necesitar una taza de harina. Un vasito de leche, del lado, que usted quiera. También dos huevos completos. Y aceitito. Aceitito. Ay, salió volando. Tú dale, mamá. Tú dale. Y yo lo voy a meter porque el mío va a doscientos cincuenta durante veinte minutos, más o menos, lo vamos a meter al horno. El mío va al horno. El de Mateo va a ir al microondas, pero yo sí lo tengo que meter a la batidora porque el mío va a ser de vainilla con un relleno también de dulce de avellana que nos va a quedar delicioso seguramente. Ya se me antojó. Tú síguele dando, ¿verdad, mi amor? Todavía tiene grumos. Todavía tiene grumitos. Recuerden, el de Mateo es brownie que va al microondas, que eso está padrísimo para los niños porque aparte dice que lo metió cinco minutos y ya si usted los quiere decorar también. Bueno, pero como estos hílicos, ayer lo tuvimos que ver con un platito de resli porque estaba muy caliente. Ya ven cómo me enseñan mi hijo a cocinar. Ahora vamos a la decorada. A ver, entonces el brownie de Mateo nos quedó así. Esta es decoración y receta de Mateo. Ahí está. Y a mí me tocó, bueno, pues hacerlo doble. Hice un relleno también de dulce de avellana y estoy terminando la decoración. Y como estamos de quinceañeros hoy, con mucho cariño para ti, Mía. Feliz cumpleaños, mamacita. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mamacita. Y mira, con mucho cariño para ti, te mandamos desde acá todo nuestro corazón y que te la pases increíble, mamacita. Que Dios te bendiga, te queremos mucho. Y ya lo saben, pedidos. Ahí está mi Instagram. Porque, pues usted quiere, lo puedo más. Vive hoy, 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 hoy. Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura.